Hola magas y magos, qué bueno estar de nuevo acá con ustedes, compartiendo, aprendiendo, reconociéndonos desde esta energía tan bonita que se está moviendo en este año 2019 y ahorita trabajando con la energía del mes de febrero que es una energía muy poderosa, una energía que nos está convocando a generar grandes cambios y transformaciones. Hoy quiero regalarles o compartir con ustedes un mensaje que nos va a ayudar a trabajar en esta semana del 18 de febrero. Hoy vamos a empezar un ciclo nuevo, hemos venido trabajando con los mensajes que nos han invitado a cerrar los ciclos, a concluir las cosas que tenemos pendientes y también a vivir un momento a la vez, un paso a la vez, disfrutando de lo que la vida nos está proporcionando en el aquí y en el ahora. Entonces, aprovechando esta energía tan bonita que nos ha traído el mes de febrero y esa energía del 2019, pues entonces la idea es que estemos siempre en conexión con algo que nos ayuda y nos dé guía para esta semana, para que de alguna manera orientemos un poco este camino y esto que estamos vivenciando y viviendo, entendiéndolo como una guía para este momento, entendiéndolo como una guía muy valiosa que nos va a ayudar de una u otra forma a estar en más bienestar, a estar más tranquilos, entendiendo que cada paso y que cada proceso que estamos viviendo es perfecto para nuestro crecimiento personal y espiritual. Entonces, bueno, ya saben que a mí me gusta entrar en conexión con el oráculo, lo voy a llevar a mi corazón para pedir que este mensaje que llega para mí y también para ustedes sea un mensaje que con mucha claridad nos muestre cómo va a ser el camino de esta semana, para que nos conectemos con lo que nos llega y también nos podamos poner en acción. Pido entonces en conexión con todos los seres que guardianan este espacio y también con los guardianes que me acompañan en el día a día, pido para que este mensaje nos llegue de una manera muy concreta y que llegue a nuestros corazones. Me voy a conectar con la energía, como siempre les digo, también les había mencionado en videos anteriores que me gusta mucho que el espacio esté en armonía, entonces de esa manera hago que ese espacio esté en armonía para mí y para este momento. Entonces, quienes tengan sus propios oráculos en casa pueden hacer uso de ellos y si de pronto les nace, qué rico que nos compartan a los que estamos conectados con el canal esos mensajes que les llegan, nos los pueden compartir a través de un comentario para que de esa manera hagamos una interacción muy nutritiva de conocimientos, de saberes y de mensajes para el alma y para la vida. Voy a mezclar el oráculo, yo normalmente de forma mental le digo mi nombre y le pido a esta energía de esta herramienta tan poderosa que nos regale esos mensajes, que nos regalen esa información para caminar más liviano, los esparzo, los distribuyo y entro en conexión. El mensaje que nos llega del maestro Osho para esta semana es la curación. Entonces, esta es una semana que nos está invitando a sanar. Curación no habla de sanación, no habla solamente de los aspectos físicos, pero habla también de los aspectos emocionales, mentales y espirituales y energéticos. Entonces, esta semana es una semana para que nos regalemos un momento consciente para observar cuáles son esos aspectos que tenemos pendientes por sanar. Entonces, si quiero sanar algo desde lo emocional, pongo toda mi intención y todo mi propósito firme y busco las herramientas adecuadas para cada proceso. Es una semana en la que vamos a estar recibiendo una energía muy valiosa que es esa energía que nos va a ayudar a hacer que este proceso se acelere, pero se acelere con conciencia, no desde la inconsciencia donde simplemente actuamos de manera automática. Entonces, este mensaje de la curación o de la sanación llega para mostrarnos que este es el momento preciso para regalarnos ese instante de sanar, de sanar esas viejas heridas que pueden estar ancladas en el fondo de mi ser. Entonces, hablo de tristezas profundas, hablo de rabias profundas. Este es el momento para que nos regalemos este espacio, ustedes y yo, de soltar, de sanar en armonía para que así podamos fluir de una manera más natural. Curarnos no implica que eso que nosotros elegimos sanar o curar se va a borrar de nuestras vidas y va a dejar de existir. No, simplemente vamos a tener la posibilidad de observarlo y de visualizarlo de una manera diferente. Entendiendo que eso que me está pasando en este momento, sea físico, sea emocional, básicamente me está regalando la posibilidad de crecer, de recibir una sabiduría que me va a ayudar en este proceso de desarrollo y de crecimiento personal. Entonces, me doy a la tarea de entender que estoy aprendiendo. Y si esa situación que estoy viviendo, en el aquí y en el ahora, todavía no me ha mostrado cuál es el aprendizaje que vino a dejarme, entonces también me tengo un poco de paciencia. Porque no todos los aprendizajes me llegan de la misma manera, no todos me van a llegar de manera instantánea, clara, consecuente, sino que yo me voy a ir dando la tarea de hacerlo con conciencia. Observo que esas situaciones y esos seres que llegan a mi vida son mis maestros y me están enseñando, porque básicamente esto es como un entrenamiento para la vida. Entonces, cuando yo me estoy entrenando, me doy permiso de equivocarme, me doy permiso de entender que eso que estoy una y otra vez observando y una y otra vez trabajando, me permiten evolucionar. Y en ese proceso de evolución es cuando yo me conecto con el poder sanar. Sanar es muy importante porque nos permite vivir más livianos. Cuando yo me sano, cuando yo curo algo que está anclado en mi vida, que me está generando un peso a veces físico o a veces energético, cuando yo lo sano simplemente me quito ese peso de encima que me está obstruyendo la movilidad y de esa manera puedo fluir de una manera muy natural. Me puedo mover por la vida mucho más fácil, mucho más tranquilo. Entonces, que sea pues esta la invitación para que esta semana fluyas con mayor naturalidad, para que te des a la tarea de observar cuáles son los aspectos que aún tienes pendientes por sanar, para que los sanes en armonía y sobre todo con mucho agradecimiento, conectado siempre con el corazón, que es quien te va a ayudar a sanar, a humildar, a perdonar. Desde ese amor incondicional que nosotros tenemos de forma natural, que tal vez lo tergiversamos durante el recorrido de nuestra vida, pero que realmente hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, que sea esta pues la semana para sanar, observar y para soltar y fluir de una manera más liviana, más tranquila y así podamos disfrutar. Nos conectemos con la alegría de la vida y con la gratitud. Este es un mensaje muy bonito que espero que les llegue, que les llegue a la vida, que les llegue al alma, que pueda nutrirlos y que les pueda ayudar a enfocar cuál va a ser su tarea durante esta semana. Y de alguna manera, si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber un poco más acerca de esta poderosa herramienta, les pido y los invito a que me hagan comentarios para que de esa manera estemos en contacto. Y si estás viendo este video y todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que esta comunidad siga creciendo y seamos cada vez más conectados con el poder de lo simple y del bienestar. Recuerda que tú eres el mago y la maga de tu vida y que no debes esperar a que nadie haga la magia por ti. Hazte cargo, date cuenta y actúa. Nos vemos en un próximo video. Me alegra mucho estar con ustedes compartiendo aquí y ahora. Chao. Gracias por ver el video